España, América Latina, República Dominicana, prepárense, miren quién llegó, aquí tenemos a Willy Gómez. ¡Bien! Estás en la casa. Un placer, gracias por la invitación. Por fin en persona. Contento, sí, muchas gracias. Después de vernos por las pantallas, ¿eh? Y por hablar ahí, por el WhatsApp y por hablar por las redes sociales. Y yo ya pronto voy a estar por allá, espérame. Ya llegó el día, ya llegó el día de que está aquí el dominicano afincado en LA, pero con su familia en Miami, es así, ¿no? Miami, así mismo es. ¿Cómo estás? Yo, feliz, contento de estar aquí en España, promoviendo mi sencillo Mojados, contento de estar aquí contigo, conociéndote y agradecido por todo el apoyo que me estás brindando. No paramos de poner la canción Mojados, esta que suena de fondo, nos encanta. Como decimos aquí, es un tiro. Sí. Es un temazo que decimos aquí en España. Qué bueno, me alegra. Desde el primer momento en que la escuché, te prometo que te diga aquí la gente que tienes trabajando en tu equipo cuando me mandaron el tema, que me quedé emocionado. Sí. Con ese estribillo y con el beat, tiene una fuerza tremenda. ¡Qué energía! Sí, bueno, gracias. Ya sabes que también soy bailerín. Claro. Así que con mi primer tema yo quería una canción que quisiera poner a la gente a bailar, ¿me entiendes? Eso era lo primero que tenía yo en la cabeza cuando iba a entrar a esa sesión para escribir Mojados. Así que... Puedo decirte una cosa, voy a decirte una cosa sincera, ¿eh? Dímelo. Desde el corazón. ¿Sabes qué me ocurrió cuando escuché tu canción, cuando te vi en acción en el videoclip bailando y cuando llegó? Sin que se parezcan en nada las canciones, en nada, porque no se parecen en nada, pero el flow que me llegó, o sea, el rollo, es de cuando vi a Ricky Martin por primera vez cantando María. Hace ya muchos años y tuve el honor de ser el primero en ponerle aquí en la radio en España. Y dije, cuidado, cuidado con este hombre, con la energía que viene. Porque ya conocíamos tu talento como bailarín, habías estado para Britney Spears. Así mismo es. Y hace muy poquito te hemos visto triunfando precisamente en Miami, en el Super Bowl, bailando para la gran J-Lo, para Jennifer López. Bueno, yo contentísimo de que, o sea, cuando escuchaste Mojados, te llegó Ricky Martin o María a la cabeza, porque Ricky Martin es uno de los grandes, es alguien a la cual admiro mucho. Y sí, como sabes, he bailado para muchas estrellas, incluyendo a Britney Spears, Katy Perry, David Bisbal, entre muchos otros. Así que he tenido muchas experiencias bonitas con muchos de ellos, he aprendido bastante y estoy súper agradecido. Y ahora te pones a cantar y también lo haces maravillosamente bien. Gracias. Entonces, ¿qué llegó primero, el baile o la interpretación vocal? Bueno, cuando empecé a bailar a los 14, 15 años, empecé a tomar canto y actuación también. Porque cuando empecé a trabajar como bailarín, como eso de los 17, paré todo lo otro. Yo dije, estoy haciendo un dinerito, este va a ser mi trabajo. Así que estuve enfocado en el baile por unos años y hace como 4 o 5 años se me despertó esas ganas de seguir creciendo y seguir haciendo cosas que me gustan, ¿me entiendes? Y me volví a la música. Y bueno, de ahí salió Mojados y todos los temas que estoy escribiendo ahora para mi álbum, que se viene muy pronto con Dios en adelante. Y estoy ya loquito por compartirlo contigo y con toda la gente. A mí me ha dicho, un pajarito me ha contado que tienes ya más de, aquí mira el número que tengo detrás, 40, que hay más de 40 canciones preparadas ahí para ir sacando. Así es, tengo entre 40 y 50 temas que he estado componiendo con un montón de escritores que admiro mucho. Y bueno, ya hemos elegido los mejores 10 que van para el álbum. Para el álbum, ¿no? Sí, ya empecé las grabaciones también. Así que espero que pronto lo puedan escuchar. Bueno, ¿cómo fue la experiencia más reciente como bailarín de acompañar a Jennifer López en toda esa crew de Dancers maravillosa que estuviste en el Super Bowl? Sí. Tantos millones de personas viéndoos ahí en el escenario junto a Jennifer López. ¿Cómo fue esa experiencia? Te lo puedes imaginar. Ha sido, el Super Bowl fue uno de los highlights de mi carrera. Que todavía veo el show cuando veo el Play Magazine en YouTube y todavía no me lo puedo creer que fui parte de algo tan grande, ¿me entiendes? La experiencia fue algo increíble. Ensayábamos seis días a la semana, nueve, diez horas al día por seis semanas. Así se hacen las cosas en Estados Unidos, ¿lo ven? Así es como se hacen las cosas. Imagínate, el proceso fue algo súper intenso, pero una experiencia que nunca voy a olvidar, ¿me entiendes? Como vengo del entrenamiento de bailarín, estoy acostumbrado a ensayar así días largos, ¿me entiendes? Y la cosa más bonita fue de poder ser parte de ver a Jennifer López, cómo es que ella hace el proceso de algo tan grande así, ¿me entiendes? Ella estuvo involucrada todos los días, todas las horas, todos los ensayos, con todos los bailarines, ¿me entiendes? Para un show tan grande como el Super Bowl. Por eso le salió como le salió. Sin duda. Sí, así que... Sin duda, es increíble. Y estás de acuerdo conmigo, como más grande es la estrella. Así es. Más cercana es también, ¿no? Sí. Y más con su gente y cuida más a su equipo. Es cierto, es cierto. Pero ya pueden ver, por eso ya es Jennifer López, porque le mete horas tras horas a sí mismo como nosotros los bailarines. ¿Y cómo era trabajar con Britney Spears? Otro sueño. Y otro rollo también, ¿no? Y otro rollo también. Sí, es alguien a la cual quiero mucho y admiro mucho también. Me ha dado muchas oportunidades cuando estaba bailando. Empecé con ella en el 2008 hasta el 2017. Y bueno, ella me apoya mucho con lo de la música también, así que eso a mí me tiene súper contento. Te hemos visto, te hemos visto ahí en imágenes durante muchos tours y muchos shows junto a Britney. Has dicho también David Bisbal, has bailado con nuestro compatriota. Sí, ¿sabes qué bailé con David Bisbal? Creo que fue Bulería en Sábado Gigante cuando estaba Sábado Gigante con Don Francisco. Con Don Francisco. Sí, una experiencia súper. David Bisbal es alguien a quien admiro muchísimo. Bueno, ese es otro también que... Sí, de los grandes. Échalo de comer aparte, ¿eh? Sí, es cierto. Que no puede ser más buena persona ni más... Es que yo siempre digo que es el artista más auténtico que tenemos en España. Eso lo he dicho a él. Digo, o sea, aquí hay mejores, peores... No, tú eres el más auténtico. Sí. Porque es que lo que ves es lo que hay de David Bisbal. Es verdad. Muy buena persona. Me encanta su energía. Sí, ya. ¿Tu álbum tendrá más baladas o más temas rítmicos? En el álbum van a poder escuchar un par de baladas y el resto van a ser mid-tempo movidas. Ajá. Una de ellas ya la conocemos, tu lógica. Sí, tu lógica es la baladita que acabas de sacar hace como tres semanas. Sí. Y bueno, yo creo que es algo para mostrar un lado diferente de mí, ¿me entiendes? Porque como vengo del baile, todos piensan que todo mi álbum va a ser a lo mejor movido. Bueno, hay que bailar agarraos también. Hay que bailar agarraos, agarraos también. Claro que sí, claro que sí. Pero, o sea, tenía que entrar dos baladitas por ahí también porque me gustan. Ahora es que sería de la música latina sin la balada. Exactamente. Bueno, los grupos heavies han hecho grandes baladas, pero como la balada latina, esa pasión es inigualable. Es cierto. Y se nota. Gracias, gracias. Vamos a escuchar la canción de Tu Lógica hoy para acabar, para cerrar esta entrevista, porque ya hemos puesto muchas veces mojados. Seguiremos poniendo mojados, por supuesto, que es el single oficial. Pero faltan pocos días para que tengamos más canciones y seguiremos apoyando, por supuesto, tu carrera. Muchísimas gracias, Toni. ¿Cuáles son tus planes ahora de futuro? ¿Qué vas a hacer estos días? Mis planes, bueno, ahora estoy acá en España haciendo promo para mi música por cuatro días. Y después me regreso a Miami a seguir grabando, a seguir escribiendo para el álbum. Y bueno, se viene más música. Bueno, Willy, aquí también hemos tenido amigas tuyas, que han venido a los 40 Global Show y que están como locas, ahora que saben que eres invitado esta semana. Que es, como bien sabes, Charlene, por ejemplo. Charlene, la dominicana. Alguien que quiero mucho. Sí. Mi compatriota. Sois muy amigos, ¿no? Muy amigos, sí. En el A vivís los dos, de hecho. Sí, así es. Y sin embargo, Charlene escribió un tema conmigo, que quedó en mi álbum. Ah, va a ir un tema de Charlene. Eso no me lo había explicado, eso no me lo había dicho. Sí, sí, sí. Lo tenía callado ahí, Charlene. Así que deja que lo escuches. Ah, seguro. Creo que ese te va a gustar también. Pues yo estoy también encantado por lo bien que le van las cosas. Además, has visto cómo lleva su orgullo y su sangre dominicana, ¿eh? Sí, mismo es. Como si tiene que salir con la bandera dominicana a reivindicar las cosas, las justicias para su tierra. Lo hace, desde el respeto, desde la distancia. Pero es bonito, ¿no? Claro que sí. Que estéis ahí también unidos con vuestra comunidad de dominicanos. Cada vez más importante la música también de Estados Unidos, ¿no es así? Es muy cierto. O sea, están pasando por unos momentos súper difíciles en mi tierra, por allá, por República Dominicana. Y nosotros, desde afuera, pues ayudamos de cualquier manera que se pueda. Nos están escuchando desde los 40 en República Dominicana. Así que vamos a aprovechar para mandarles todo nuestro amor y nuestro cariño. Mi gente, los quiero. Tu familia vive en Miami, ¿no? Mi familia está en Miami, sí. Así que me esperamos. Les deseas bendiciones de nuestra parte. Muchas gracias. Que sean muy felices. Mucha salud. Gracias. En estos tiempos que corren. Mucha salud para todo el mundo. Exactamente. Igual a ti y a tu familia. Por supuesto. Y te esperamos este verano. Esperemos que pronto, de regreso a España, porque tenemos muchos shows. Sí. Tenemos mucha gente que va a querer verte bailar y cantar en vivo. Sabes que me encantaría. Y me encantaría poder contar contigo en directo en alguno de los shows que hacemos. Me ha parecido. Me encantaría a mí también. Gracias. Gracias por estar aquí. Willy Gómez, tu lógica. Nos ponemos ahora enamoraditos con su música, con esta balada. Y recuerden que pueden seguirle las redes sociales y buscar canciones como Mojados. De todos los éxitos. Vienes con Poros.